Bueno, ¿qué hay detrás del niño del Oxxo? ¿Es cierto que trabaja en el Oxxo? ¿Es cierto que lo despidieron? Hoy vamos a aclarar algunas interrogantes de este video que si bien es cierto, amigos míos, está en una tendencia brutal O sea, hoy por hoy este es el video que lo estás viendo en todas las redes sociales Y bueno, hemos querido como que analizar un poco y buscar un poco más Y investigar un poco porque muchas personas se la creen todas las que ven a la primera Que el niño se trabajaba en el Oxxo Y bueno, vamos a aclarar ya ciertas dudas, ciertas cosillas, ¿no? Y bueno, para quienes no tengan claro qué es el Oxxo, chicos El Oxxo es una cadera comercial más conocida como Oxxo Estas tiendas son precedentes de México, exactamente, ¿no? De la propiedad de FEMSA Y bueno, y tiene sedes en algunos países de América Latina Bueno, aclarado ese punto, gente Vamos a iniciar hoy con este video Que realmente, pues, sí hemos querido analizar un poco, por ejemplo ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a analizar algunos videos que ya lo han hecho virales Algunos memes, está por WhatsApp, está por Facebook, está por TikTok En el mismo YouTube también está, ¿no? Entonces, chicos, vamos a analizar un poco esta cuestión de este niño de Oxxo Vamos a analizar primeramente unos videos que se están haciendo, como les digo, virales Los tengo acá, miren, ya preseleccionados para analizar Tengo tal vez, ah, y por si no lo sabían, chicos, también tiene hasta canción ya Este niño del Oxxo, que por cierto se llama Elías Y bueno, él también nos comenta en una entrevista De que el video simplemente es a propósito grabado No es que sea real, no, lo grabaron luego de que ya cerraron Porque el amigo de, de, de él, el amigo de Elías Tiene esa tienda llamada Oxxo Y bueno, le prestó el uniforme y todo Y ese video lo grabaron ya cerrando el local Así que, chicos, vamos a ahorita analizar unos pequeños videos Que los tengo ya, como les digo, listos Y bueno Bueno, aquí va el primer video, chicos Ahí está un remix, ¿no? Mira, un remix Y eso no es nada Van a escuchar la canción, si es posible, completa Hasta con bailecito y todo, mi gente A ver No está pegajosito, a ver Pasito, pasito Pasito Ya, gente Ahí está el primer video La verdad Me causó mucha gracia, ¿no? Porque Sí, es que está en todos lados Dije, ¿por qué no analizar? Buscar un poco más de De este niño Y pues, contarlo A ver, acá tenemos otro Miren, hasta Hasta con el juego, ¿no? De Free Fire Les comento que todo esto, chicos Es actuado No es Que se haya grabado así O sea, que sea natural Lo que se esté haciendo Que alguien fue y compró Y con la cámara fue así Este video es grabado Ya Elías lo va a decir En una entrevista Así que paciencia Sigamos analizando Más bien los Memes que le han hecho En TikTok Y por ahí En Facebook Y en YouTube En todas las redes sociales Que ustedes no se lo imaginan Vamos Vamos con el siguiente, gente El siguiente ¿Estamos? Le da unos Condones invisibles ¿Qué? Unos condones invisibles ¿Por qué quieres condones? Ah, ¿usted qué le importa? Es el amigo, ¿no? ¿Puedo dar, por favor? ¿Por qué tienes o qué, amor? Diez, ¿por qué? Y ¿Por qué tienes o qué? Sí Y me da Unos Holes Unos Holes, ¿no? Bueno, esos también Y Dos de esos, por favor ¿A usted qué le importa? Ya le dije Les comento que todo esto Es actuado Bueno, solo No quiero esto Ya, este video Se ha actuado Ahí ya se acabó Como ven La El video que sí se hace viral Es el de El morrito Este del niño De Elías Que el que está atendiendo Que llega a él Y que le pide Ciertas cosas Como condones Y comienza con su picardía ¿No? Ese sería Un segundo sketch Que lo hacen Pero como les digo El que está viralizado O el que está viralizándose Es Este Precisamente Este, ¿no? No Vamos con otro Miren, aquí está ¿No? Este y ya ¿Tú eres el que me guste comprar otra vez? Simón ¿Tú eres el cajerillo de Lux? ¿O qué? Ah, ¿te acuerdas? Y por ahí le siguen sacando más y más que videos, ¿no? Y, y bueno, por acá Ahí la van a hacer, ¿ah? La verdad está muy, muy gracioso todos estos Acá Vamos a ver, ¿eh? A ver Deme una de esas revistas porno Ahí está con el hombre, ¿no? Una caja grande de tontones Bueno, o sea Quisieron hacerlo como tipo joda Como tipo Molestadera, ¿no? Ya al finalizar la tienda Y bueno Pues sí lo lograron La verdad que es como parte de marketing también, ¿no? Les funcionó muy bien esto Porque Imagínense para ir a hacerle alguna entrevista Al chiquillo este Para conocer un poco más Para saber un poco más Van a ir a la tienda Pues donde Trabajaba su amigo O trabaja, ¿por qué no? Eh, la tienda de él ¿Cómo vamos con nombres? Por acá la analizamos Dice Este niño es tendencia El niño del Oxxo se volvió viral Después de que Fue grabado por un cliente Que acudió a una sucursal En la ciudad del norte Del país de México El jovencito intenta decirle algo Al cliente De comprar preservativos Con sonrisas maliciosas Como les digo Mira, así la gente lo recibió, ¿no? Pero todo esto sería Un, eh Una actuación Ya Eh, por así decirlo Ya sería Ya este video Lo, lo hicieron Con Con este mismo Con este mismo sentido O sea, ya lo grabaron O sea, lo grabaron No es que está Eh, actuado así O sea, no es que está así Naturalmente Sino que ya lo actuaron Por decirlo Y bueno, no Entonces eso es para Dejar claro esta parte Bueno Uno más para preservativos ¿Ya ves? Eh, no De los otros De los rojos Por favor ¿Esto? Sí Ah, ah, no Este, me da también Unos de estos Ahí están, ¿no? Nada más Y Ah Ahí está ¿Es todo? Sí ¿Cuánto va a ser? Unos 120 Sí Ya ves que lo dice Como El que no sabe Pues el morrido No es el cajero En sí Como les digo El chaval este Elías Elía, Elía Elía, Elías Eh, como se llame Eh, lo hace ya pues Eh, porque Decidieron grabarlo así Para ver que Que, como funcionaba Esto Pues la verdad es que Que sí les fue muy Muy, pero que muy bien Y bueno Eh, según la entrevista Que da Elías Eh Es que Ya grabaron este video Cerrando el local ¿No? Entonces pues Es por ello que Todo está Calculadamente lo que tenía que decir Y todo eso, ¿eh? Mira, aquí está la entrevista Se las pongo Mucha gente está preguntando Que por qué hace un niño De 12 años Trabajando en Aloxo ¿Qué les vas a contestar tú? ¿Qué les vas ¿Qué les tienes que decir más bien? Ah Solo en un video No sabía ni que Iba a ser viral Aclara si trabajas ahí O que no trabajas Y que solo Y si fue para Solo un momento Ok, una Solamente fue por un video Solamente fue por un video Y yo no trabajo ahí Cuando cerramos el Oxxo Y ya no había nadie En el Adentro Bueno, bueno amigos En sí Eso es Todo el video No en sí De en sí Este, la canción Acá está chicos Vamos a ver la canción Remis que le han hecho A este chaval Ahí viene ¿Qué les vas a contestar tú? Eh, no De los otros De los rojos Por favor ¿Todo? Sí ¿Por qué te vas a hacer? Bien amigos Espero que este corto Pero muy divertido Video Haya gustadoles Mucho En verdad Si te gustó este video Ya sabes Dale like Suscríbete si eres nuevo Ya nos vemos En el próximo video Pásenla muy bien Ey No olvides dejar un gran like Y si eres nuevo Recuerda suscribirte a nuestro canal Activando la campanita Para que no te pierdas De ninguno de nuestros videos Soy bloguero callejero Para el mundo entero Para el mundo entero Soy bloguero callejero Si Para el mundo entero Yo Soy bloguero, callejero, para el mundo entero, soy bloguero, callejero.